La Universidad del Magdalena se vistió de fauna como sede del XV Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica sin fauna, que por segunda vez tuvo lugar en Colombia. Más de 700 personas, entre investigadores, académicos, profesionales de la biología, delegados estatales, ONG, provenientes de diferentes países, se reunieron en el evento que dio especial participación a los pobladores locales y comunidades. En la medida que nosotros podamos entender que formamos parte del entorno, que el entorno somos nosotros y que es muy valioso, podremos entender la necesidad de cuidar esos entornos. Contar con ese intercambio de saberes, contar con esa interconexión cultural, hacen de este evento muy especial y único y sobre todo al ser contrastado con las ediciones anteriores de este mismo Congreso. El Congreso ha sufrido una evolución y en esta versión creo que hay una gran relevancia del uso de la fauna silvestre como una opción de conservación. Preservación de hábitats, áreas naturales protegidas, sostenibilidad, identidad cultural, medios de vida, fisiología y etología y política y legislación de fauna silvestre fueron algunos de los temas abordados en la agenda híbrida que incluyó conferencias magistrales, ponencias orales, simposios y cursos. Nuestro Congreso busca que personas que hacen manejo de la fauna en esos territorios naturales o con menos naturalidad, hablen sobre sus estrategias de manejo. Me parece además fantástico que el Congreso haya articulado diversos actores, no solamente académicos sino también indígenas, también pescadores, también campesinos, o sea, esta articulación definitivamente va en pro de la construcción de un mejor mundo. Entonces felicito a la Universidad de Magdalena, me parece que ha estado todo fantástico, me gusta mucho la organización. Con estos escenarios la Universidad de Magdalena ratifica su compromiso de alcance internacional con un programa de biología referente de formación e investigación en torno a las dinámicas del territorio en materia de conservación. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.